Ante la situación en la que nos encontrábamos, y todos sabemos cuál es, es una situación que estamos viviendo desde el principio del año pasado, digamos con más profundidad, decidimos reunir los esfuerzos de todas las asociaciones ONG que trabajamos con este colectivo y junto con nosotros el ayuntamiento con la idea de canalizar todas las ayudas que nos vienen tanto a Cáritas como a cualquiera de las asociaciones que estamos aquí, unificarlas y junto con lo que el ayuntamiento está aportando, que está aportando mucho en este caso, en principio el local que tenemos, que eso era importante, tenerlo todo centralizado en un sitio y aparte también una inversión de dinero que hace mensualmente. ¿Qué se consigue con esto? Pues se consigue dos objetivos muy importantes, que es tener una lista única, siempre con la protección de datos, que eso todos lo sabemos, que se mantiene totalmente dentro de la legalidad, y no duplicar, pues que las mismas familias roten por los distintos sitios y haya familias que se beneficien de varios de nosotros y otras, pues que desgraciadamente por las circunstancias que están viviendo, que son familias diferentes también, porque están ahora mismo en una situación que hace mucho tiempo que no estaban, familias que se encuentran en desempleo o que ya ni siquiera cobran desempleo y que no están acostumbradas a llegarse a nosotros pidiendo lo básico para comer, que son los alimentos. Ante estas circunstancias que se nos venían encima, tuvimos reuniones, nos pusimos todos de acuerdo, le hacemos un seguimiento desde cada asociación ONG y el ayuntamiento a estas familias, con lo que se lleva no un control, porque no me gusta utilizar la palabra control, pero sí un seguimiento de todas las familias, con lo que una, por suerte, hay meses que no están y otras, pues hay que incluirlas porque sus circunstancias han variado. Quiere decir que lo que nosotros hacemos es intentar ser los más objetivos posibles y con esa intención, pues se creó esta plataforma. Nos acompañan hoy, pues, ProLibertas, por la plataforma, la coordinadora de mujeres, la concejala de bienestar social, la plataforma del voluntariado, el centro cristiano y Caritas. Desde aquí ya veis que hay bastante representación de todas las ONG o asociaciones que estamos aquí. En el ámbito social las necesidades son las que son y las responsabilidades de todos. No hay ni mejores ni peores y entonces, pues, la realidad está en que vamos todos a una. Antequera Solidaria es una plataforma, es un recurso común que ponemos todas las instituciones de captación de alimentos para unificar los recursos, maximizar los esfuerzos y darle justicia a la atención de las personas. El objetivo principal que vertebra esto es justo esa idea de justicia. Es muy injusto que una persona vaya rotando por todas las instituciones atendiendo, que estamos atendiendo a la ciudadanía de Antequera, y esté quitándole recursos uno a otro. Esa es una de las principales consecuencias, que le estamos dando justicia a nuestro trabajo. Y eso es muy encomiable. Y aquí todas las instituciones, el ayuntamiento, ProLibertas, Evangélicos, todos, arrimamos el hombro por crear este valor de justicia. Es una plataforma de alimentación. El recurso de alimentación lo estamos haciendo a través de aquí, todas las instituciones. Haciendo unas derivaciones ajustadas, consensuadas e intentando, como digo, darle ese valor de justicia a la atención. En Navidad nos planteamos realizar una campaña de captación de recursos, pero la solidaridad no solo debe ser en Navidad. La necesidad no solo está en Navidad. Las situaciones de necesidad están todo el año. Y nosotros, las instituciones que trabajamos por ámbitos sociales, os decimos a vosotros de que la solidaridad tiene que ser durante todo el año.